Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 29 de septiembre, Salmo 137. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. De todo corazón te damos gracias Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria es inmensa. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. Te cantaremos Señor, delante de tus ángeles. Gracias.